Estamos acá con una doctora, quiero agradecerle su presencia, ella es infectóloga y es jefe de infectología, jefa de infectología y control de infecciones de la clínica Foyanin y la doctora María Teresa Guillot, ¿así se pronuncia? Sí, Guillot, exacto. Guillot, perfecto. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación y acá estamos. La idea es que nos oriente un poquito, ¿no? Sobre todo, están circulando varios tutoriales, cómo salgo a la calle, qué hago en la calle, limpiarlo tu celular, sácate los zapatos al volver a tu casa. ¿Qué medidas uno debería tomar al salir y al volver? En realidad la principal medida sigue siendo la higiene de manos, esa es la que no debe faltar. Al llegar a casa, al salir, al tocar después, por ejemplo, tocar superficie, por ejemplo, agarramos dinero, es sucio, después de eso, lavarse las manos. ¿El virus puede transmitirse por el dinero? Por el contacto, sí, pero eso yo lo corto a través, la única forma de cortarlo es a través de la higiene de manos. ¿Por las manos más que por la nariz? Yo, con las manos también, evitar el contacto también de los ojos, la nariz, la boca, también hay que evitar. ¿Usted diría, doctora, que más efectivo es el alcohol que el barbijo? Exactamente, incluso hay artículo ya ahora publicado de que la persona que está usando el barbijo tiene hasta más riesgo de infección. ¿Por qué? Porque se vio que se toca constantemente, efectivamente, se toca más la nariz, la boca, se lo saca, se lo baja, después se lo vuelve a subir. Entonces, hay más contacto. Yo debo evitar tocarme los ojos, la nariz, la boca y debo tener contacto. Pero leí que uno se toca 2.000 veces al día o por hora, no sé, tiene una locura. Este artículo lo que dice es que incluso la persona que está con el barbijo tiene más riesgo por este motivo, porque se va a tocar más la cara y va a ser más riesgoso. Las personas sanas no deben usar barbijo. Las personas que estén con síntomas respiratorios, que no necesariamente va a ser coronavirus, pero esos sí, los que estén con todo, confiere. Para él no contagiar a otros. Exactamente, si yo sigo esta medida, sí voy a evitar. Entonces, ¿qué personas deben usar barbijo? Las que estén con síntomas respiratorios y el personal de salud que vaya a atender un paciente con síntomas respiratorios. ¿Cuáles barbijo? ¿Los N95 o los quirúrgicos? Los quirúrgicos, ¿no? Solo la OMS indica el barbijo N95 para ciertos procedimientos. Para el personal de salud, lo mismo, usa barbijo cuando vaya a atender a un paciente con síntomas respiratorios. Y no es para todos los pacientes. Si un paciente consulta por un motivo diferente, que no es un síntoma respiratorio, yo no tengo que usar barbijo. Si tiene síntomas respiratorios, sí tengo que usar barbijo. Y el N95 tiene indicaciones específicas por la OMS, incluso para el coronavirus, ¿no? Para todo procedimiento que vaya a tener mayor aerolización, como son ciertos procedimientos específicos. Por ejemplo, para intubar, para hacer ventilación mecánica invasiva, que vendría a ser la intubación, yo debo usar un barbijo N95. Para hacer una reanimación, si el paciente entra en paro, ¿qué tiene ese barbijo en especial? Las partículas es diferente, ¿no? El filtro es diferente y filtra partículas más pequeñas, digamos. Ok. Es como un filtro más... Protege más. Exacto. Entonces, si yo voy a estar muy cerca o en contacto con un procedimiento que va a tener demasiada aerolización, como le digo, como la intubación, la reanimación, como la toma de muestra, la persona que toma la muestra para el test, sí o sí, tiene que... Ahora, ¿qué pasa si una persona ya tiene el diagnóstico positivo y le dicen, quédate en tu casa? Ya, las recomendaciones de la casa, claro. Son súper importantes las recomendaciones en la casa, dárselas al paciente, como el 80% de los casos son leves, la mayoría de las personas van a ir a la casa. Entonces, son muy importantes las recomendaciones para la casa. De ser posible, esta persona tiene que estar en una habitación exclusiva con baño individual. De no ser posible tener un baño individual y ser compartido, cada vez que se use, tiene que ser desinfectado. Porque lamentablemente la realidad de nuestro país no es que todo el mundo tenga una suite, digamos. Totalmente. Entonces, de no ser posible cumplir este baño exclusivo, cada vez que se utilice, tiene que ser desinfectado. ¿Cómo? De ser posible por el mismo paciente para que no... ¿Cómo lo desinfecta? Tiene que... Se puede desinfectar con... Tiene que ser con lavandina, la dilución permitida, igual que nos recomienda la OMS, en un litro de agua con un ml de lavandina. Esa es la proporción de lavandina comercial. Sí. Y desinfectar, ¿no? Todo el baño. ¿Con qué? ¿Con un trapo? ¿Con un...? Claro, con algún utensilio de limpieza y después ser eso descartado, digamos, ¿no? Y cada vez que se utilice el baño... ¿Y cómo se lo descarta? Porque vi por ahí que decían, no es que lo botás en el basurero, sino que lo metés en una bolsita, lo encerrado. No, no cerrada, exacto. Lo mismo que la ropa, ¿no? Hay que tener cuidado. Ya tenemos este enfermo confirmado, como dice usted. Entonces, la ropa, lo mismo. En bolsas cerradas, previamente hacer lavadas. Y lavada con agua caliente, ¿no? Lavada con agua caliente. O en lavadora a 60, 90 grados. Y bien seca. Y luego ya utilizar, digamos, ¿no? Pero previamente... ¿Cómo se alimenta esa persona? ¿Quién la alimenta? ¿Cómo le llevan la comida? ¿O puede sentarse en la mesa? El resto de la familia lo que se aconseja es el distanciamiento, ¿no? Lograr mantener esa distancia de más de un metro. Y la misma, la higiene de manos. Los utensilios que sean únicos igual para ese paciente. ¿Pero comen en la misma mesa ya no? Si se respeta la distancia, tiene que respetarse la distancia lo más posible. O sea, todo lo que se pueda, el tiempo, más de un metro, ya con mantener esa distancia, el aprovecho de la tecnología también, ¿no? Comunicarse a través de la tecnología, mantener esa distancia. Y los utensilios se lavan con detergente común. ¿Y eso es por dos semanas para esa persona que está con el diagnóstico? En realidad es diferente. Es diferente. Las dos semanas es el periodo de incubación. Si yo vengo de un lugar o de una zona sospechosa o he estado en contacto con una persona confirmada, si en 14 días no desarrollé la enfermedad, ya no la voy a desarrollar. Pero es diferente para el que ya tiene el diagnóstico confirmado. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto puede durar y cuánto puede seguir eliminando el virus. Entonces, en realidad, para darle de alta a un paciente que ya es confirmado, tiene que tener dos pruebas, dos PCR negativas, separadas por 24 horas. Recién yo le puedo dar de alta a ese paciente. Es decir, le diagnostican positivo. ¿Y cuánto tiempo después más o menos? Es que no hay un tiempo exacto. Yo tengo que tener dos resultados negativos, separados por 24 horas, para decir a esta persona, ya le puedo dar de alta. Esa es la condición. Dos resultados negativos de control. ¿Y más o menos hay un estimado que ha dado cuánto tiempo uno sabe? 14, 21 días siguen a veces eliminando. Por eso es importante tener esos dos resultados negativos para recién decir, este paciente está de alta. Preguntan por unos aerosoles, tales como lisofor, lisol y varios más que dicen matar el 99% de virus y bacterias. ¿Sirven? En realidad, la composición es lo que yo siempre tengo que ver. Los dos productos que me van a servir son, el alcohol también me sirve para desinfectar la superficie, del 70 al 90%. Si yo tengo mi producto que dice que contiene alcohol, en estas proporciones de 70 al 90%, es válido para desinfectar la superficie. Si yo tengo un producto con lavandina, al 0,5%, que como le decía, la dilución es esa, es válido. Si los componentes son otros, no. O sea, solamente me sirve la lavandina y el alcohol. Esos son los dos productos que yo tengo que usar. ¿Y para limpiar los celulares? El alcohol, el 70 al 90%. Todo lo que sea superficie. ¿El en gel también sirve para...? Claro, exacto. Ah, ok. Exacto. Nada más tengo que fijarme eso, ¿no? El porcentaje del 70 al 90%, pero todos los alcohol en gel es esa la... ¿Dónde dice eso? En la ficha técnica, porque ahí a veces no dice, pero en la ficha técnica sí está. ¿Ya? El alcohol en gel, el que utilizamos como sanitizador, tiene eso, del 70%. Del 70 al 90%, así que es válido. Perfecto. ¿No? La ficha técnica sí está. Elimina el 99% del germen, bacterias y virus. Y no dice, si yo la otra vez me fijé. No está ahí, pero en la ficha técnica que describe todo, cuando usted busca la marca, está. Acá hay una pregunta que también yo me la estuve haciendo el otro día. ¿Los odontólogos deben trabajar en esta época o ya no? En realidad ellos tienen que tomar las medidas de todo el personal de salud, pues, ¿no? Cuando sean cosas programadas, en salud se está evitando todo lo que es programado, se está evitando cirugías programadas, consultorio externo, etcétera. Es lo mismo con los odontólogos. Y la protección de ellos es la misma que del resto de la salud, del personal de salud, higiene de mano. Si va a haber un procedimiento que es inevitable y va a haber una aerolización por la cercanía, pues, usarán barbijo N95, digamos, ¿no? Las medidas son las mismas que el resto del personal de salud, digamos, ¿no? Los mismos cuidados. Perfecto. Vamos a ver qué más pregunta la gente. Si el ACE funciona. No, como le digo, bueno, sirve, el ACE en realidad sirve como detergente común para la ropa y para los utensilios de cocina y todo eso sí. El detergente común. Yo para la ropa no tengo que cambiar de detergente ni para lavar los utensilios de cocina tampoco. Para eso sí sirve. Buenos días. Dice, yo soy taxista y soy una persona sana. Mi pregunta es si tengo que usar barbijo. En realidad, como le decía anteriormente, todas las personas sanas no está indicado, ¿no? Ahí con conservar la distancia, el metro de distancia, el alcohol en su auto. Eso es fundamental. Eso sí. Eso todo el tiempo tiene que estar. Lo debe usar cada que recibe plata porque usted me dice que en el billete podría estar. Exacto. Después del contacto con esta superficie, sí, sí, sí. El lavado de manos es fundamental. ¿Cómo saber si lo que tengo es coronavirus y no H1N1, dice? Los síntomas se comparten, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas? La fiebre, ambos, tanto la influenza como el coronavirus van a compartir fiebre de 38 grados, la tos seca, el dolor de garganta, el dolor de cuerpo, pero tengo que venir o de una zona de riesgo de transmisión local que ahora son muchas, se han ampliado, digamos, ¿no? Latinoamérica se ha añadido, digamos, ¿no? Si vengo de Brasil, si vengo de Argentina, si vengo de Chile, si vengo de Perú, o estar, haber estado en contacto con un caso confirmado. Como en Bolivia no son tantos los casos, si bien yo no he venido de una zona, tendría que haber venido yo de alguna zona de transmisión local, o es haber estado en contacto con un caso confirmado. No hay otra forma, ¿no? Esas ambas definiciones son las que me tienen que hacer sospechar a mí. Si no, no. Si no, más probable es que tenga influenza o cualquier otra patología respiratoria. Pregunta con respecto a los policías, dice, que están aprovechando la pandemia para cobrar multa, entonces piden el brevé, dice. Y efectivamente, dice, los policías están con barbijos, pero no tienen guante. Y pregunta si ellos pueden contagiar. Sí, a través, como le digo, de objetos o de superficie. Si, por ejemplo, ellos tuvieran barbijos, no los termina de proteger. Lo que protege es la higiene de manos. Alcanzar un credencial o alcanzar un brevé, yo después tengo que desinfectar mis manos. Efectivamente. Perfecto. Y los guantes sí los protegería, ¿no? En ese sentido. Pero los guantes nunca reemplazan, no solo en coronavirus, en salud, un guante nunca va a reemplazar una higiene de manos. ¿Qué pasa, doctora, si alguien no consigue alcohol en gel? ¿Se lo puede preparar uno o eso no es tan fácil? Sí, ahora, en realidad, cuando hay este tipo de emergencia, por ejemplo, se están fabricando barbijos igual, ¿no? O sea, si es la tela adecuada, ¿no? Hay telas en artículos que están aprobadas, como tela galleta o algunas otras telas, sí se puede hacer mientras se respete, digamos, todos los pasos. Si en este tipo de epidemias, por ejemplo, sí hay ahora actualmente fabricación de barbijos, por ejemplo, ¿no? Y hay tutoriales, Hay tutoriales. Siempre y cuando verificar, ¿no? Que sea lo adecuado, ¿no? La concentración adecuada y todo, ¿no? Porque si no, no va a ser útil tampoco. ¿Si hay que limpiar la plata y las monedas o no? No, es después de entrar en contacto, ¿no? ¿El jabón de lavar la ropa común sirve? Pregunta. Sí, para la ropa es como dijimos hace rato. ¿No para las manos? No para las manos. O sea, sí, sí, agua y jabón es válido también. Sí, sí, A lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Ambas son válidas. Si uno no tuviera alcohol en gel, entonces... Agua y jabón. Ok. Totalmente válido. ¿Hay alguna lista de marcas de alcohol, 70 o 90, para saber que el alcohol cumple las normas de fabricación? Exacto, o sea, marcas no vamos a decir, pero lo que tengo que fijarme siempre en la ficha técnica es el porcentaje. Tiene que tener del 70 al 90%. Mientras esté en ese porcentaje es efectivo. ¿Cuán necesarios pueden llegar a ser los respiradores y la cantidad? Para el 5% de los pacientes. Lo que no sabemos es cómo va a ser la proyección, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Pero 80%, como dijimos, van a ser leves y van a poder estar en la casa. 15% va a requerir probablemente internación y un 5% van a ser los que van a tener criterio de gravedad de terapia intensiva. Entonces, ese es el número, digamos, como no tenemos una proyección, no sabemos cuántos casos vamos a tener un número exacto, ¿no? De respiradores, pero solo un 5%, pero ese 5% justamente es el que ha hecho colapsar sistemas de salud como España o Italia. Claro, el 5% de mil, ¿cuánto es? ¿50? Claro. ¿Y cuántos hay en Bolivia? Eso, claro, el Estado, pues no, no sé. 60 creo que. Ellos han dicho un número, pero hay que ver entre los privados y públicos sumar todo, digamos, ¿no? Todos los recursos. ¿Es muy caro un respirador? El precio, la verdad, es que no lo manejo. ¿O no son tan necesarios? ¿Por qué es que no hay tantos? Claro, sí es caro, son material de terapia intensiva, ¿no? No se van a utilizar en otro lugar del hospital, sino en paciente crítico, nada más, ¿no? Y en paciente de terapia intensiva, que sí es, el paciente de terapia intensiva es un paciente caro en general, es cara a la medicación, es un paciente que está invadido, que va a tener sonda vesical, que va a tener, el paciente crítico, ¿no? Digo, en general, el paciente crítico va a tener una vía central, ¿en cuánto tiempo, me preguntan, dan el resultado cuando uno se hace la prueba? 24 a 48 horas, solo lo realiza Senetrop, a nivel Bolivia, es el único lugar que está con el apoyo de la OPS, con los reactivos, con la capacitación, con todo, para realizar la prueba, como es debido. Yo compré el alcohol 70 de Guavirá, lo dividí en frascos pequeños, ya que trabajo con taxi, o sea que no solamente hay alcohol gel, sino también el alcohol 70 líquido, y los clientes tienen que tener conocimiento. Sí, exacto, es totalmente válido el alcohol al 70%, está bien, y está bien mantenerlo durante todo el tiempo, peor si es un taxi, sí, es totalmente válido. Cierro con esto, doctora, ¿usted cree que ya estamos en un momento de que deberíamos tener la cuarentena total, como médico, con su experiencia y viendo lo que pasa en el mundo entero, Bolivia? Prácticamente ya estamos llegando a ese punto, ¿no? Y seguramente el gobierno va a tomar la decisión correcta, en el momento correcto, como han hecho el resto de los países, ¿no? Entonces, esperamos, como población, lo único que podemos hacer es acatar siempre las normas del gobierno, que así lo han hecho todos los países, los lineamientos los da de cada país, los da el gobierno, y lo que podemos hacer como población y como personas, cada uno, aportar, acatando siempre estas medidas y tomando todo el tiempo las precauciones como la higiene de manos, el quedarse en casa no depende de una orden del gobierno, sino depende de cada uno, entonces, todos podemos contribuir. Claro, por ejemplo, nosotros personal de salud, igual, vamos a seguir asistiendo como ha sido a nivel mundial. La verdad es que yo, digamos, lo que veo es que sí, sí es algo grave, sí hay que tomar las precauciones, sí es una pandemia, por algo el AOMS ha dado las alertas, pero siempre me parece que las medidas son fundamentales y que las tenemos que tomar siempre, no solo por miedo, ¿no? Porque eso nos va a hacer actuar mal. Por ejemplo, nosotros somos, seguimos con problemas de dengue, hay muchísimo, ahorita siguen muchos pacientes internados por dengue, entonces yo tengo que ser coherente con mi actuar. Yo como personal de salud no empecé a higienizarme las manos en enero porque apareció el coronavirus. El principal transmisor de gérmenes es las manos, eso para todos los gérmenes. Entonces, si yo como personal de salud empecé a higienizarme por miedo o a usar un barbijo por miedo está mal porque yo tengo que cuidarme siempre, entonces esas medidas las tengo que tener ya incluidas, ¿me entienden? ¿Puedes mostrarlo de la ONU para mostrarle a la doctora que me llamó la atención? ¿Lo vio lo que dijo ayer el señor Guterres? En una conferencia virtual la ONU advirtió que el coronavirus podría matar a millones de personas. Sí, es verdad, hay una advertencia a través de la OMS, pandemia, el mundo entero está actuando, ¿no? Pero todos tenemos que contribuir a esto, como le digo, hay otros problemas y también... No hay que esperar tanto que alguien nos chicotee, cada uno. Exacto, exacto, todos tenemos que contribuir, estamos en esa etapa y está en las manos de todo contribuir. Pregúntase el hipoclorito, la lavandina, elimina el virus, siendo así que en Europa hace 20 años ya no se lo utiliza. Está validado como desinfectante por la OMS, la dilución que acabamos de dar que es fácil, un litro de agua, un ml de lavandina para desinfectar la superficie, ¿no? Ok. Para eso. Dice que en algunas partes ya no hay barbijos económicos y que están vendiendo los que cuestan 15, pero usted dice solo lo necesita el que está resfriado. Exacto, lo que pasa es que si vamos a hacer mal uso de este recurso, después cuando realmente lo necesitemos o lo necesita el personal de salud o tengamos un caso confirmado, este paciente no va a tener que utilizar porque hemos malgastado este recurso. ¿Tampoco el personal médico? ¿Qué es lo peor? Exacto, entonces, no lo estoy diciendo yo, lo dice la OMS, gobiernos han sacado, el gobierno de Argentina tiene su postura sobre el barbijo y dice lo mismo, persona sana no debe usar barbijo excepto persona que esté con síntomas respiratorios o persona de salud en contacto con pacientes con síntomas respiratorios. Perfecto. Y nada más. Le agradezco mucho. No, por favor.